¿Dónde estabas entonces cuando tanto me necesites? Nadie decía por qué nadie, pero tú creíste vencer Si yo era ante tu puerta, de nada sirvió Barras de barras, verte dedos de amor Pues encendé mi trotito peor Retales de mi vida, fotos a contraluz Me siento hoy como un alcohol Querido por las flechas de la incendidumbre ¿Dónde estabas entonces cuando tanto me necesites? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si yo era ante tu puerta, de nada sirvió Arrancela, verte dedos de amor Los enseñé mi trotito peor Retales de mi vida, fotos a contraluz Me siento hoy como un alcohol Querido por las flechas de la incendidumbre Contro en gelo una y otra vez Me quiero defender Si yo era de mi alma y déjame en paz Quiero intentar no volver a caer De pequeñas trechas De pequeñas trechas Para continuar en la venta Me siento hoy como un alcohol Querido por las flechas de la incendidumbre Me siento hoy como un alcohol Querido por las flechas de la incendidumbre Si señor Si señor Si señor